¿Cómo solicito un préstamo interbibliotecario digital? El PIC Digital es un servicio para toda la comunidad upecina que permite acceder con fines académicos y de investigación a los contenidos digitales de artículos y capítulos de libros de más de 600 bibliotecas del mundo, con las cuales existe un acuerdo de intercambio de información digital y cuya colección no forma parte de la UPC. Conoce los detalles del servicio desde el portal de la Biblioteca UPC. En el menú principal, selecciona la pestaña de Servicios y luego la opción Préstamo interbibliotecario digital. Para acceder a un PIC Digital, ingresa a catálogo.upc.edu.pe. Inicia sesión con tu usuario y contraseña UPC. Escribe el tema o título de búsqueda que no encontraste en nuestra colección, como por ejemplo, Arterial Conduit. Y selecciona la opción PIC Digital. Luego, haz clic en Buscar. Si dentro de los resultados encuentras la indicación sin texto completo, dale clic al título para realizar una solicitud de PIC Digital. En la sección Cómo obtenerlo, dale clic a Préstamo interbibliotecario digital. Completa el formulario que te aparece a continuación y da clic en Enviar solicitud. Posterior a ello, te llegará un correo de aceptación o rechazo de parte de la entidad prestataria. Si tu solicitud es aceptada, recibirás una respuesta a tu correo UPC en un plazo máximo de 24 horas, excepto los fines de semana. Accede al documento solicitado dando clic en la palabra Aquí. ¡Y listo! Ya puedes revisar el capítulo del libro o artículo que solicitaste. ¡Entérate más!